Adoraré, conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, con todo el alma y corazón adoraré. Adoraré, conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, con todo el alma y corazón adoraré. Contigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, con todo el alma y corazón adoraré. Adoraré, conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, conmigo bueno he nacido, mi misericordia sobre ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!